Este domingo disfruta de un espectacular cierre del New York Jazz All Stars 2015. Desde el marco del Jazz at Lincoln Center llega Kendrick Scott Quintet para ofrecer un concierto magistral. No dejes de ver la transmisión en vivo de este destacado músico desde el teatro Ocampo en Cuernavaca. En escena, Kendrick Scott Quintet. Domingo 19 horas, Canal 49, el canal de Morelos.